La Máxima, la Máxima La Máxima, la Máxima La Máxima La Academia Musical Aquí con el comandante Que nunca sale en cámara Pero es uno de los buenos Esta es una entrevista épica Una entrevista histórica Porque aquí tenemos a este caballero El papá de gatillero Micha Primera vez, esto es Primisa Aquí el hombre por primera vez en cámara Dando luz de un par de cosas Lo ama llevar suave Porque él me dijo que esto es la primera entrevista Y que no quiere dar muchas luz Vamos a ver después, más adelante Si me da un par de datos Pero ahora mismo lo que está estamos en proyecto estamos con la mole también que está por aquí se está haciendo algo que viene no vamos a dar mucha luz pero aquí me van a dar la primicia porque esta es la página de la primicia esta es la página que da la primicia si ustedes di una primicia con otra página aún no tienen nada la primicia la damos aquí verdad que es lo que es mole tranquilo familia gracias van a decir como que yo soy de esta página si hay mucha gente quejándose y por qué se quejan lo que pasa es que vivió dalai dalai preséntame al hombre presente usted mismo aquí estamos con mi hermanito micha papá de gatillero 23 un hermano un amigo tengamos ya 25 años de amistad de lealtad de respeto de cariño tú me entiendes y estamos aquí a fuego estamos cocinando algo ya tú sabes durísimo vamos a ver que lo que utilicen micha o cuál es el nombre original el nombre de mi original es michael enrique cabrera pero de cariño me dicen micha una vez más de uno tú sabes le le corte el nombre ajá y conocido ahora en el mundo artístico como como el bicha el papá del gatillero hola me llaman el papá del gatillero 23 porque porque ese concepto del apodo directamente musicalmente michael el papá del gatillero no realmente porque el gatillero 23 mil y yo soy micha más me dicen me chamán porque yo vengo cantando desde el año 1997 y este es el nombre mío artístico y estaba ausente en lo que la música pero ya nuevamente estamos siempre siempre estamos aquí porque que está en esto nunca se quita aunque se quede algo de pasión verdad exactamente eso viene de la sangre de la sangre de la sangre vemos el hijo tuyo muy destacado a nivel musical está muy metido me imagino que usted se siente orgulloso de lo que está pasando con con gatillero 23 claro me siento más que orgulloso eso es fruto de su trabajo y su humildad porque el chamaquito trabaja pila el chamaquito no no se para siempre está activo siempre trabajando trabajando de que se progresa sí sí durísimo se metió con con varios temas y entonces háblame de los proyectos que lo que que es lo que se está cocinando aquí hoy estamos estamos haciendo una vuelta de durísima aquí durísimo el amor y lo asociado lo asociado tú sabes cuando usted lo tiradera cuando venga la primicia cuando la primera primicia te la vamos a dar a ti para que tú seas la persona afortunada de recibir esa afortunada si esa primicia y pero dime una cosa castillero está montado aquí aparte de los muchachos tata lebrega está lebrega troyano tan carlos y el alma secreta mío chome chome este servidor usted ajá es micha y ya no hay luz desde que castillero vamos a montar el proyecto ahora mismo el gatillero sale en el tema pero es en una nota de voz hablando conmigo privilio privilio así o sea no 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 él sale hablando porque cuando estaba grabando en ese momento él me llamó y estaban hablando entonces él habló entiende pero existe la posibilidad de que en el ritmo y gatillero rompa puede ser una sorpresa puede ser una sorpresa que no se va a dar mucha luz de aquí hablamos un chingo del hijo tuyo era pelotero verdad el gatillo primeramente gatillo fue un atleta de 36 años él él incursionaba en lo que era el atletismo el atletismo y nace olímpica luego ya cuando él tiene aproximadamente ya 12 13 años por ahí se pone la lo que es la pelota y el chamaquito él tiene un talento de tremendo que ya a los a los 16 años y 6 meses estaba tirando a a 16 perdón a 86 a 86 estaba tirando perdón entonces yo estaba contentísimo y dije wow ya me aseguré con el chamaquito bueno y como a las tres semanas se me fue de allá del campamento que lo tenía en la capital yo estaba volviéndome loco y veo luego que después se pone a hacer vídeo porque le gustaba la actuación y le gustaba también le gustaba bailar bailarín también aparte de ese cantante más y camaquito realmente se puso para la música y yo la apoyé al principio recuerdo que cuando él comenzó que él hizo un frittal yo le dije edward pero tú 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 da para eso tú tienes que poner ese nombre del edward edward enrique cabrera ok y le dije edward por todas para la música vamos a ponerlo para esto vamos vamos a trabajar le dije y es como se hace frittal y yo comencé a apagar el box en página y a meterlo en todos los concursos que que hacían bueno hasta que entonces rochi vino con volvió al estar volvió al estar al estar entonces hay rochi le dio la oportunidad y de ahí en adelante cuando se desarrolla que hace el tema con rochi luego viene a santiago y ahí sale el tema de de forever como usted la ha escuchado un tema que ya tiene ya seis millones de vida de producción de reproducciones durísimo y después de ahí mismo viene barrio barrio calentón sin fuego y después viene el tema de de oceando para comer tema castillero fue rompiendo de un principio y escalando y trabajando duro porque el el éxito el progreso se hace trabajando y nada y siempre apoyando apoyando mi hijo cuál fue el tema que es malo de taco hay que usted vio dice se metió el se metió el chamaqui forever forever con ese fue que se metió para mí mami yo soy tu gran ter un ángel me lo confirmó ese tema durísimo toda la chamaquita lo que me chamando lo colocó loca y lo que todo el mundo recibió un apoyo full allá en santiago en el barrio santiago y en todos los barrios en la capital y en todos los lados en todos los lados me siento agradecido sí sí y con lápiz también lo mismo con lápiz con lápiz está todo lápiz lo está apoyando respeto mi admiración y respeto para el ápice que una excelente persona de verdad lo único que tengo que decir y gracias rochi también que le dio la oportunidad aportó su granito de arena y está metido ahora en un tema que se llama desde cero que desde cero ritmo y ese tema es de cero ritmo ahí sale bella con rasa y bella estuvimos con él como ella correa mío lo entrevistamos no estamos rompiendo durísimo 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 entonces sabemos que usted tuvo aquí en la cárcel de kosovo no vamos a guardar mucho en eso porque no ahora mismo no podemos pero sabemos que estuvo ahí mucha gente sabe ya que usted está en la calle free primero era free como era primero antes era free papi ahora ya el papi está aquí y se va a ti tú tienes un compañero que está allá que es el negro fashion que está bien metido yo hablo mucho del negro fashion como fue tu amistad con él allá en mi hermano desde un principio lealtad y respeto de un principio una excelente persona le agradezco muchísimo en mi hermano tiene pasamos mucha ya y tú sabes que no es fácil para que está preso por la radio hoy en día estamos vivos y tenemos salud y estamos aquí para aportar a la música a la música urbana de aquí en san francisco marcorí apoyando a todos los nuevos talentos y bendiciones para todo el mundo y que no le bajen usted casi más corizano usted hizo un tiempo aquí vive aquí todo hay que darle la cédula casi ya la mola ven que hay de eso casi mente casi mente que darme la cédula ya estoy yo soy ciudadano de aquí ya ya en negro fashion entonces los proyectos musicales usted ha participado en los proyectos musicales claro porque como explicarte ese movimiento del movimiento clandestino ese movimiento fuimos entre ellos que lo comenzamos ajá si tú sabes que el chamaquito tuvo visión tiene una visión lo que él decía que iba a hacer a sí mismo ha sido lo que él dijo tú me entiendes el chamaquito tiene una visión que dios lo bendiga si entonces el movimiento clandestino allá también hay varios de los muchachos talento allá mismo en el general salió el tema ahora de como que tú me dice el tema nuevo el tema nuevo de ellos como ellos dicen que son rap ellos dicen que son rap pero no lo son ellos dicen que son cantes pero no la corren quieren mucha presión y no se le cogen y los clandestinos son los que la corren metido metido ese tema es que se salió salió en estos días también un problema que negro fashion tenía que todo el mundo sabe porque se hizo público que lo estaban por trasladar ese tipo de cosas gracias a dios no lo trasladaron porque se luchó aquí en san francisco porque el pueblo que lo está queriendo mucho porque está destacando claro ese chamaquito se va a querer lo que tú siembra eso cosecha eso es lo que ha sembrado en la gente que lo quieran que lo respeten y que lo apoyen ya que siga apoyándolo entonces háblame háblame de esta colaboración con los asociados cómo surge cómo se da de qué trata el concepto desde este proyecto antes de que la mole me del lujo y se lleva una luz picante o lo diga mal de usted no como te voy a decir esto surgió que nosotros yo vine a visitar a la mole que sabe y teníamos tiempo que no nos juntaron se son amigos de hace tiempo realmente de hace 25 años no esperamos lo que aprendíamos ayer en santiago la discoteca la antolla de la nube y en todas partes no sé cómo lo aprendíamos en los tiempos de nosotros tú me entiendes tú sabes esto viene de hace tiempo y un tiempo ya se dio se dio la colaboración ahora con los muchachos y no esto fue así que surgió tú sabes un pronto ven yo vine al estudio que sabe y estábamos hablando aquí de repente no dio pase algo y trabajamos en un fueguito escucho como una tiradera después de dar luz de que lo que es un fueguito tú sabes un fueguito leve tú me entiendes sanamente sanamente un alicato una vaina no realmente tú sabes que aquí le tira uno no tiene que defender defenderse liricalmente 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 hablando porque no tengo problemas con nadie realmente no tengo no lo conozco persona así tú me entiendes no puedo decir que la persona sin y de otra manera tú me entiendes pero musicalmente hablando si si quiere guerra musical si quiere guerra musicalmente se le da claro que sí ya ya y y creo que entonces como dice no puede dar luz de lo que como dice un chin la vuelta dale dale a luz la vuelta dale dale a luz la bola lo quiere dar mucha luz que es lo que esto de lo asociado con el bloque gatti hableme de esto no manito esto de tu familia que me dices que tú me dices las primicias aquí mismo sentado me dijiste de 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 lo que venía es todo esto es familia manito asociado bloque gatti esto es una familia tú me entiendes los clandestinos tú me entiendes este es una familia tú sabes todo esto va a romper de verdad y estamos aquí a fuego familia tú me entiendes en una cosa positiva la cuestión una cosa bien a fuego están creciendo los asociados al país de grupo ya que han contrapirada contra los asociados si hay mucha gente tirándole el combo macabrón pero tú sabes más que nadie con los asociados no como entiendes lo que están tirando tienen que esperar en enero que viene de los reyes magos 2.0 tú me entiendes no estamos en eso ahora mismo estamos trabajando de verdad tú sabes estamos trabajando dando la verdadera lucha este movimiento para antes tú me entiendes así es creativo lo asociado fracasar un bonito por esperen hasta enero tú me entiendes estamos haciendo ahora algo con mi chamán tú me entiendes de algo que yo y ese hombre tenga una trayectoria mira nosotros gracias que mi chamán está aquí también para que no me deja mentir nosotros le abrimos conciertos ivy queen jesina jesina lito y polaco point break we son g mexicano kim elaza cuando estaba vivo baby rati gringo y se me van se me van para dejar baby chava este nosotros le abriendo el concierto de qué año estamos hablando más o menos estamos hablando de 97 me dicho 98 cuando de nois de nois player con todas esas estaban pegados que venían para santiago quien abriendo los conciertos era yo me chamán uno que decía este charly charly man este kiko tú me entiendes el fuego templo real es respecto para el templo real el fuego y biguan tú me entiendes son cosas que que la generación de ahora no lo sabe porque eso fueron personas pero eso fueron los tiempos donde surgió este muchacho que de barrio mío que lo quiero mucho y lo admiro y goldy boy goldy boy goldy boy estaba chamaquito y me recuerdo yo que nosotros hacíamos un truco de cámara para meterlo tú sabes porque no lo dejaban entrar porque era menos chamaquito como es como era el truco para decirte algo incongruz cuando incongruz estaba pegado cuando incongruz rubiote mojiganga big family cuando ellos cuando nosotros cantábamos que nos bajaron de tarima ellos nos pedían a nosotros por favor no se vayan para que la gente de ustedes nos apoyen a nosotros yo llegaba con 200 hombres viejo eso me llevaba como 300 gente maldito donde nosotros no fue de que dieron fiebre en esos tiempos nosotros dimos fiebre si yo yo soy uno de los primeros raperos si vamos a la historia yo soy un raperos comenzó a cantar spanglish inglés y español donde aquí 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 no existía eso yo cantaba más inglés que español yo aprendí a leer y escribir español viendo pero yo que yo me caí preso tú me entiendes pero no tengamos una historia de pinga pero lo que estamos cocinando ahora es algo fuerte algo algo épico algo es algo épico y algo donde si tú tiras tuvo espera respuesta tu medio estoy siendo la tira de él es más fuerte que los reyes más pero que no una tiradera que viene de que de que para los muchachos de san francisco y esto algo diferente a otras aguas no 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 esto no esto no para la gente de san francisco me entiende yo el movimiento el movimiento 5 6 yo lo que quiero que eche para arriba le puede preguntar todo el mundo yo en mi casa en mi bolsillo más hay un movimiento 5 6 tú me entiendes el movimiento 5 6 y están así que cuando este hombre y yo nos juntamos hablamos por primera vez gracias negro fácil te amo manito respeto y lealtad para usted me entiende los hijos míos son locos un gatillero se lo que usan que pego los gatilleros y cuando vivimos que estaban hablando me dice me chame tú no sabes mano que tengo un hijo que era está montando digo no me hable más porque yo me di cuenta que era mi chaman cuando él salió en el vídeo el gatillero hizo con un filtro y con un muchacho que salía en la piel y de problema que se me llama ese mi hermano a través de la esposa mía ese es mi más reposamiento claro que tú tanto que ese hermano tuyo digo ese es mi hermano y gracias negro fácil no 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 comunicamos y hoy se dicha porque lo de yo y michael no de castillero lo de yo y michael lo de yo y michael una lealtad y un respeto somos amigos hermanos de verdad de verdad lo de nosotros no dice bloque gatti castillero que tocó el otro no lo de nosotros es que somos amigos de verdad tú me entiendes porque tú me dios por vía de michael que viene la cosa tú sabes de bloque gatti lo asociado me llama tú me entiendes y le doy la gracia a gatillero 23 también por muchas cosas que ha hecho por mi hijo tú me tiene porque mi hijo luego con el gatito de la gracia por todo lo que te he hecho con el hijo mío tú me entiendes de la gracia por todo hermano y aquí está tu papá mi hermano durísimo ya para finalizar a todos desde que me recuerde de algo mira yo soy uno de las primeras personas tú me entiendes apoyó el género en el año 1995 96 nosotros hicimos en santiago el primer festival de la voz del rap y yo fui uno de las piezas clave tú sabes yo fui el ideólogo porque porque me dice un amigo mío que en esos días como que lo habían votado de trabajo se trabajaba en tricón tochi recuerdo yo el nombre tochi dice tochi coño mano no 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 está haciendo nada que inventar ese algo yo oye pero vamos a un concurso vamos a un festival yo conozco pilas chamacitos que cantan bacano entonces en ese entonces comenzamos a audiciones en el club cultural imbi entonces iban los muchachos tú sabes a hacer sus audiciones por allá pasó el rubiote aquí el rubiote la mangulina en el 2004 y el rubiote llegaba allá llegaba allá en esos tiempos con los zapaticos de charol y con un pantalón fino tú sabes que él no me deja mentir a mí si tú sabes no porque ahí también surgió también de ese con de ese festival inconclusa y dulce por ahí te digo que yo soy una de las personas que puso su granito de alimento de allá de santiago también el movimiento de santiago que no hay ahora que yo veo con esto entonces yo lo que quiero es que todos trabajemos duro aquí los francos macorizanos porque estamos apoyando el movimiento aquí el movimiento urbano que nos apoyemos cada uno sí sí nos llevemos bien todo tú sabes y que trabajemos durísimo hablo un chingo de bloque gatti para ir finalizando ese concepto de bloque gatti bloque gatti es una página que formó mi hijo gatti bloque gatti los muchachos bloque gatti tu memoria bloque gatti este mundo sé que le guste la música la música de gatillero y se identifique y apoyar a ti es bloque gatti ese es el eslogan el eslogan el eslogan bloque gatti durísimo durísimo ya ahí entonces escuchamos fuiste parte de la creación del movimiento de santiago y con cruz el rubiote que ahora es productor de vídeos durísima big family la banda si todo eso mucho pero no lo real templo real templo real va a bater y man a ter y mamá te lo entienden ya que muchas personas yo yo le he hablado tú me entiendes son son nosotros 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 lo damos gracias a dios también que estamos vivos hoy en día porque yo y mi chamán ha sido nuevo guerrero de verdad tú me entiendes la cual hay mucho que no están aquí pero que dios lo tengan la gloria no entiendes le damos gracias a dios por todo ya ustedes saben este molente xm lo asociado con los asociados no deja la tiradera con nosotros no estamos en eso estamos tirando un género para adelante y quiero mando un saludo a su camión de y yo espero que por ejemplo esto es una primicia que estamos dando aquí verdad también cuando venga gatillero 23 que sea primicia aquí también de la familia musical de una sorpresa una sorpresa hay una cosita si eso no se puede vamos a darlo vamos a darlo cuando viene gatillero para acá la academia musical la red social ya hay para que la gente lo busque lo escucha papá de la capa de gatillero 23 estamos activos ahí y por lo que me sigan y apoyando el género no creo que lo que haga lo que haga que en la casa señores los asociados membresía cabra lírica le brega me busco el hd se me saca otro humano hoy tengo tengo el hd de una muchacha de puerto plata ya saben quién es saliendo rompeando respetando los socios hay que apoyar a la lleguera así que ya ustedes saben de la familia musical radio show tv show vamos allá la gente del bloque gatti con lo asociado esto lo que viene no 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 no